Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el artista barranquillera Shakira por sus redes sociales donde acumula más de 88 millones de seguidores publicó un pequeño video en donde nos muestra imágenes exclusivas de cuando estaba grabando el video con la agrupación Fuerza Regida, el jefe. En el video podemos observar toda la creación, los camarógrafos, las personas de utilería, los maquilladores y demás. Recordemos que el jefe es la última canción de Shakira, la cual la hizo en colaboración con el grupo estadounidense Fuerza Regida. Podemos ver a una Shakira muy diferente a la que estábamos acostumbrados, esta vez montando a caballo vestida totalmente de rojo y baila al estilo regional mexicano. Mezclado con sus movimientos particulares, con un vestido negro, de fleco, sombrero y botas altas. La letra del jefe se aleja del tema que venía presentando Shakira en sus últimas canciones, el desamor, detalles explícitos de su relación con su expareja, el amor por sus hijos y la revancha. Para nadie es un secreto que la cantautora usa su música como medio de expresión. Sin embargo, en sus últimos temas ha sido mucho más contundente y directa, pues ella ya no se calla nada. No solo le canta el desamor como tenía acostumbrado a su público, sino que ahora también lo hace a todas las injusticias a las que se ha tenido que enfrentar. Adicionalmente, en el jefe, su más reciente sencillo, la barranquillera, quiso ir más allá e incluir la denuncia social, en solidaridad con los latinos migrantes y con los trabajadores que sufren desigualdad. ¡Suscríbete al canal!